La Nación La Nación Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir así. Si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que a pérdidas de mi familia son suplicios, son memorias. Cuando te he oído mi amor, se lanzará cada vez que oigas esta canción. La Nación La Nación Si hay santos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor, al final son un silicio, que a pérdidas de mi familia son suplicios, son memorias. La Nación La Nación La Nación La Nación La Nación La Nación La Nación